Razas de perros grandes. Comenzamos con el San Bernardo. Conocidos por su gentileza y devoción, los San Bernardo son una de las razas más grandes y amigables. Originarios de los Alpes suizos, eran famosos por su papel como perros de rescate en la nieve. El Dogo Alemán, también conocido como el Grandanés, es una de las razas más altas del mundo. Con una apariencia majestuosa y elegante, son amables y cariñosos con sus familiares. A pesar de su tamaño y su temperamento, es sumamente suave y tranquilo, haciéndolos excelentes compañeros. El Terranova, originarios de la isla de Terranova en Canadá. Los Terranovas son conocidos por su tamaño impresionante y pelaje denso, y además resistente al agua. Son perros de trabajo excelentes en el agua, siendo utilizados para el rescate acuático debido a su fuerza y también habilidades de natación. El Mastin tibetano, criado originalmente por monjes en el Tibet, el Mastin tibetano es una de las razas más antiguas del mundo. Son perros poderosos y protectores, con un pelaje largo y grueso que les ayuda a sobrevivir en las regiones montañosas y frías del Himalaya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!